...para presentar al señor E. Bomber, ¡Bomber Hollyfield! Judith es la bailarina de Hollyfield, y bueno, tuvo un pequeño percance en la performance, ¿no? No, en realidad, bueno, obviamente el tema de la pisada, esto que dijo Moria, es real. De hecho, él lo dijo cuando se veían los videos. Yo conté que tuvimos tres ensayos, obviamente, todos tenemos que estar al mejor nivel posible. Simplemente armamos una corio sin conocerlo, que obviamente la fuimos adaptando. Y a veces, por ejemplo, lo que dijo Polino, para probar trucos es necesario o tener algún partener que se los explique, o tener a alguien que mínimamente te pueda sostener. Entonces, bueno, fuimos por ahí con algo como primera gala, como para empezar a probar, a ver qué fuerza tiene, cómo se acuerdan las corios. De hecho, ya tenemos como un método para, si es que seguimos en la segunda gala, tenemos un método para grabarla acá con un bailarín y que él pueda probarla ya directamente. Recién estaban todos los medios, mientras él estaba, se abrió el ascensor. ¿Te parece que se asustó? ¿No quiso dar nota? No, él es una, por lo menos lo que yo conocí, es una persona súper respetuosa, prolijo, con el trato. Él se define como buena gente, porque realmente todos tienen ese concepto. Entonces, la verdad es que él se sintió que era como si fuese, como no conoce el formato de acá, como si fuese algo personal, que no pasaba por los pasos de baile, sino como, no me gustó lo que hiciste, como si hubiese estado mal hecho la predisposición, como si hubiese tenido mala predisposición. ¡Gracias!